Bordeaban las 16 horas del 23 de agosto cuando la expectativa por el vuelo del supertanker 747 emocionaba a la población que desde diferentes puntos se apostaron para lograr captar una imagen del avión que avivó la esperanza de tres países que viven uno de sus mayores desastres en la Amazonía, que divide Bolivia, Paraguay y Brasil. En un terreno bastante complejo como son las serranías de San José, las serranías de San Rafael no van a ser distintas. Probablemente el trabajo menos complejo se desarrolle en el municipio de Puerto Suárez, fundamentalmente en el Triángulo Mancésped, cerca de Puerto Butch. Pero lo importante es que hemos visto ya la maniobra y el descargue de una parte seguramente del agua sobre los incendios aquí en la serranía, no es muy fácil como ustedes han podido ver. La primer descarga de enfriamiento con lluvia artificial se logró con una cantidad de 72.400 litros de agua y cayó específicamente en el centro de la serranía rocosa de Ipías, entre Taperas y PSOE, una zona inaccesible por tierra. Su centro de operaciones va a ser Viru-Viru y bueno, lo bueno es que con esta primera descarga hemos calibrado tiempos, que se hace una misión y además procedimientos, protocolos que se van a repetir ya en los próximos días en por lo menos cinco lugares que hemos detectado aquí en la Chiquitanía. La extensión donde se logró apagar el incendio tiene una longitud de dos kilómetros de largo, entre 60 y 80 metros de ancho. Se conoce que el centro de operaciones del Boeing será el aeropuerto Viru-Viru y volará sobre el cielo chiquitano entre 7 y 10 días. Más o menos unos dos kilómetros con unos 60 u 80 metros de ancho ha permitido aplacar y liquidar completamente. Obviamente que el área es bastante extensa, se necesitarán otros vuelos de descarga, pero por donde se hizo la descarga prácticamente se liquidó el fuego. ¿Cuáles son los siguientes operativos del supertanque, Coronel? Se prevé todavía dos descargas en esta misma zona, posteriormente se va a hacer un vuelo de reconocimiento, luego se tiene previsto otras zonas como ser Taperas, una población de Quitinuquiña, luego se tiene previsto Carmen Rivero Torres, San Rafael, Río Negro al sureste y viendo la propagación de los otros focos de incendio.